La economía rusa está en shock en las noticias internacionales Business Talk One informa que la guerra económica está o es sin precedentes señala el Kremlin está experimentando un impacto está presentando pues diferentes golpes por las medidas que está tomando Occidente en contra de ellos bueno ha puesto sanciones contra Rusia ustedes saben de las salidas de empresas y bueno ahora el Kremlin está diciendo que la economía rusa está experimentando un impacto de choque ahora y hay consecuencias negativas dicen que serán minimizadas de acuerdo con el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov y bueno estaremos atentos de lo que estará pasando con esta situación económica y política por allá por el conflicto Rusia y Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!